No te hablaba, me enamoraba, no quedé, como si una iluminada Si un amor tan bonito, se entiende a otras almas Porque no nos pertenecemos, el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie me desarelo Solo sé que tú me quieres, por ti me estoy muriendo No sé lo que pase, hazme aunque sea en silencio No sé lo que pase, hazme aunque sea en silencio Dime un momento en que fue mi, al menos de la mirada Y como no, así, para ver cómo te hablar Si enamorado quedé, de tu hermosura, tu mirada Si un amor tan bonito, se entiende a otras almas Porque no nos pertenecemos, el amor no se manda Amor de cuatro paredes, nadie me desarelo Solo sé que tú me quieres, por ti me estoy muriendo No sé lo que pase, hazme aunque sea en silencio No sé lo que pase, hazme aunque sea en silencio No sé lo que pase, hazme aunque sea en silencio ¡Suscríbete al canal!